4.100.000 personas han sido vacunadas contra el COVID-19 desde los dos años en adelante, lo que corresponde a casi el 64% de la población nicaragüense que se ha logrado gracias a la implementación de los 1.500 puestos de salud y a la vacunación casa a casa que realizan desde el Ministerio de Salud. Además, la vocera del gobierno destacó la importancia de continuarse cuidando con las medidas que complementan la principal que es la vacunación. Estamos con las cifras de vacunación que van adelante, tenemos prácticamente el 64% de la población total que han sido vacunadas voluntariamente, han llegado a vacunarse ahora que estamos en estas jornadas casa a casa, han aceptado vacunarse protegiendo su salud, protegiéndonos todos, porque cuidar nuestra salud es querernos. Y vamos adelante con mucha fe, mucha esperanza, mucha confianza en Dios y sobre todo continuando con la aplicación de las medidas que complementan la vacuna. Sin esas medidas, la vacuna es una parte, pero las medidas, esas medidas de cuido cotidiano son indispensables para fortalecer salud y vida. Y compañeros, compañeras, son 4 millones, casi 4 millones 100 mil personas las vacunadas hasta ahora. En Nicaragua circulan las cuatro variantes de preocupación, alfa, gamma, beta y delta. Esta última es la que predomina en nuestro territorio y en la región de las Américas y pese a que se han reducido los números de contagios, aún se continúan contabilizando más de 100 nuevos contagios de forma semanal en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.